Amigos, me levanté a las 10 de tiempo en Spotify superando a Little Mix, que es otro grupo de chicas Con un total de 31 canciones lanzadas en toda su carrera como grupo Blackpink se ha convertido rápidamente en el grupo de chicas con la mayor cantidad de transmisiones acumuladas en la historia de la plataforma Genial, por ello vamos también con la próxima serie de HBO The Idol ha lanzado un teaser nuevo, el tercer teaser de esta nueva serie, el elenco lleno de estrellas Incluye a Jenny de Blackpink, por ello hablamos también en esta serie Y bueno, ella es acreditada como Jenny Ruby Jane El nuevo avance comienza en una noche en la que Jenny y Lily están de fiesta The Weeknd comentó Los Ángeles es el lugar donde se reúnen todos los monstruos del mundo No confíes en nadie Y Jenny aparece en una reunión, luciendo mareada, por supuesto, mientras le entregan una pila de documentos para firmar Bueno, The Idol comenzará a transmitirse en algún momento de 2023 Y recordemos que The Idol, una serie original producida por la estrella del pop, The Weeknd Está ambientada en la industria de la música y tratará la compleja relación entre los idols del pop en ascenso y los pioneros Y también el experto del culto moderno Vamos con una actualización Y quizás a propósito o no Pero de todas formas se disculpa porque algo malo hay Entonces, el CEO de Disney Plus Korea asistió a la auditoría estatal realizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo Celebrada en la Asamblea Nacional el 5 de Octubre Todo esto es en Corea del Sur La directora ejecutiva, Kim So Young, respondió Soy plenamente consciente de que hubo malentendidos y hubo varias opiniones A través del drama pudimos comprender el impacto de Disney Plus Tiene como plataforma y el impacto que puede tener en los espectadores Haremos todo lo posible para realizar con más cuidado y minuciosamente Bueno, esta es una disculpa por parte de la directora acerca de la controversia histórica Y básicamente, sí está mencionando que hay controversia Que sí hubo un malentendido y que sí, quizás se distorsionó Hasta ahí lo está admitiendo, ¿no? Entonces, las personas familiares de Corea del Sur que sufrieron en ese momento En ese año que era en 1987 En algún momento tuvieron razón En alguna parte de lo que estaban diciendo tenían razón Y es por ello que la directora se disculpa Se disculpa Disculparse no tiene nada de malo Y lamentablemente fue Shizu quien estaba envuelta también en este drama Ahí está YG No sé por qué rayos aceptó un drama así Que lamentablemente podría haberle dañado también la carrera Porque no solamente hubo críticas hacia el drama Sino también a Shizu y obviamente también a la agencia Aquí continuamos con más información Tenemos que el mundo del K-Pop parece estar lleno Pero súper lleno de increíbles grupos talentosos Eso no impide, por supuesto, a las compañías emocionar a los fanáticos con nuevos talentos Ojo, en los últimos años los internados han tenido fragmentos de información sobre un nuevo grupo Llamado Baby Monster ¿Has escuchado? Sí, Baby Monster Que anteriormente era posible hermana de Blackpink Y también Blackpink se podría haber llamado Baby Monster Ojo En el último video de YouTube de Hulk Dog TV Se habló sobre este tan esperado grupo Y dijeron lo siguiente En este momento hay un nuevo grupo después de Blackpink Llamado Baby Monster Así que se avecina No son bromas Son como 10 yenis Es lo que menciona, digamos, uno de los MC de el canal ¿Ok? Entonces, se han compartido nuevas imágenes Algunas fotos, algunos clips Donde se piensa que son estas chicas Incluso, los escritores explicaron que estaban escribiendo para un grupo de chicas de YG Aunque no revelaron a qué grupo Lo segundo que se notó fue el mensaje de Jang Hyun Suk Ex-presidente de YG en el régimen En el mensaje bastante contundente escribió ¿Quieres volver a casa después de 6 años de entrenamiento? En lo que se menciona, por supuesto Y también hay algunas imágenes que han salido Donde supuestamente son estas chicas Las 10 yenis, como se dice Pero bueno, todavía no hay nada confirmado Pero de todas formas La información que viene ¡Wow! Es completamente contundente Esperemos que en algún momento Ya sea este o el otro año Ver a Baby Monster de una buena vez Vamos también con el grupo ¡Ay! Ya ganó 12 Así es ¡12 trofeos! ¡Un grupazo! Ojo que no solamente son populares en Corea Ya están teniendo popularidad en Japón Están teniendo ya popularidad en Europa ¡Muy pronto tendrán popularidad en Estados Unidos! ¡Ay! ¡Es el futuro! Y claro También se han presentado Por supuesto En Station Ok En Station Así se llama un programa japonés Estarán presentes El 14 de octubre Así que simplemente van a cantar En japonés Ok Bailar en japonés Por primera vez Genial Por ese detalle Y bueno Tenemos también A las chicas Del Atrapasueños Dreamcatcher Ya lanzaron Una vista previa Del baile Vision Así que simplemente A esperar Es este Es esta Práxima semana Así es 11 de octubre Tendremos El nuevo lanzamiento De las chicas Y bueno Ellas siempre La rompen En coreografía En canto En concepto Siempre son el número uno No entiendo por qué Demoran tanto En aceptar Que es un grupazo Bueno también Hasta aquí Entonces la información No olvides suscribirte Activar la campana Si gustas Y bueno Nosotros nos vamos Cuídense mucho Chao Chao ¡Gracias!